hola muy buenas amigos youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de rainbow six mobile oficialmente ya vamos a tener el juego sí para que lo sepan así que vamos a darle claro que sí para que lo disfrutemos estaremos en directo jugándolo pero primero vamos con la noticia like y subvención a muerte activa la campanita porque yo recuerdo que les avisé desde hace mucho tiempo cuando tenemos los primeros gameplays también como enseñamos a la gente a descargar y a poder probar el rainbow six mobile cuando trajimos todas las aplicadas empezamos porque empieza el lanzamiento limitado ok empecemos con el vídeo que ha subido ubisoft que lo ha subido completamente a su canal oficial de rainbow six mobile está traducido así que vamos a quitar el youtube para que pues pueda leer los subtítulos tal cual ok tenemos al director creativo de rainbow six mobile obviamente vamos a estar leyendo un poquito que estar haciendo completamente la comunidad por todo el juego ya me lo vi por la cara y lo que anuncia es brutal honestamente ya te lo digo sea literalmente a mí me ha encantado el juego como ustedes saben lo hemos estado metiendo ganas hemos hecho directos que sin muchos vídeos que esa información que sí como descargarlo que sí como jugarlo en fin empezamos con un lanzamiento anticipado antes de que se haga global el juego pero este lanzamiento anticipado ya confirmaron muchas cosas que él mismo va a confirmar que ya lo hemos dicho que es que van a poder jugar el juego van a ver unas cosas van a ver ranked vamos a tener la beta completamente tirando al lanzamiento y ya no se va a reiniciar el progreso así que aquí meta le vicio y ahora sí le puede meter vicio papá meta le vicio ok estará en canadá de méxico y en ahí de sólo en canadá ok perfecto miren no se necesitará vpn pero con el apk o teniendo una cuenta del precio de méxico va de viaje así que no se preocupe yo me voy a encargar de todo para que lo puedan jugar todito recuerden de que aquí no hay limitaciones y para la gente de ios si quieres descargarlo en su dispositivo móvil les recomiendo muchísimo muchísimo cambiarse la región a canadá si no no van a poder descargar el juego entonces bueno además de que van a ver nuevas cosas como lo que estaba comentando el director de rainbow six mobile como nuevas este mejoras para los operadores este nueva customización para los operadores nuevos modos de juego nuevas implementación de gameplay calidad de optimización calidad gráfica entre otras cosas más que está brutal además de que vamos a tener el modo ranking del juego cosa que me parece perfecto ojo cosa que me parece muy muy bien además de todas las cosas que hemos vivido actualmente el día de hoy con ritmo 6 mobile creo que es lo más importante pero lo más importante eso el progreso no se borra no hay margen de borrarse el progreso se va a quedar permanentemente la progresión del juego eso es muy importante porque la gente ha estado un poco pues este nervioso en ese sentido pensando bueno se me va a cerrar completamente la veta y voy a perder todo el el progreso ahorita ya no ahorita de lanzamiento en adelante no se va a perder nada oficialmente para que lo sepan cuando va a empezar esto la siguiente semana ya finales de agosto se prevé que el 28 ya empiece esto empiece de la mejor manera posible lo que es mediáticamente la importancia de rainbow six mobile que ya por fin soft launch en of agosto bueno finalizando bueno oficialmente lo han confirmado tendremos modo racket el progreso sea pero va a permanecer y oficialmente lo más redundante de esto es lo que vamos a comentar ahorita aunque según las fuentes y la información destacada que se ha comentado es que el soft launch estará haciendo a partir del propio 28 de agosto y la semana que viene se abrirá este soft launch estará para android en canadá y en méxico que es lo bueno que nosotros aquí el tito destro siempre trae la pk para que ustedes descarguen el juego y puedan disfrutarlo desde el día uno en fin yo recomiendo algo ya que no se va a necesitar vpn porque no se va a necesitar vpn sólo vas a tener que descargar el apk te recomiendo que ya le monté vicio de ahorita en adelante porque porque ya el progreso no se va a reiniciar tendremos modo ranked y tendremos el modo operaciones con nuevas mejoras para el rainbow six mobile para que vayan desbloqueando todo lo de tú obviamente operador favorito o de todos los operadores que quieras probar 28 de agosto es la cita oficial bueno dicen que a partir del 28 de agosto no sé si sea el mero 28 el 29 o el 30 ya veremos espero que sea 28 porque es el lunes o el martes esos tres días fijos o en fin será una fase interrumpida y se irán añadiendo territorios progresivamente a mí me vale vale yo voy a cargar las pecas del día uno yo tengo cuenta de méxico puedo sacar la pk para mis suscriptores para la gente que mira aquí y que lo pueda descargar y lo pueda jugar el mero día que es posible claro que sí que vemos y como hay que el fútbol champán claro que sí entonces bueno empieza el pre lanzamiento y me parece perfecto porque honestamente siempre empiezan con pre lanzamiento de los dispositivos móviles así que es normal y ahora sólo esperamos ahora sólo esperar estar con el feeling decir uff no si quiero viciarme pero quiero viciarme al ritmo sigmo estar haciendo directito jugando con los compás jugando con los suscriptores titiando me cuando ranquets cuando un juego que literalmente cinco versus cinco pero yo a veces luego como que voy a arrullar me y me voy a hacer el triple fida y a tu sabe claro que sí y pues no se me parece perfecto la verdad que estoy muy emocionado por fin luego de mucho se acuerda cuando salió la alfa de de reposición o el la que no se puede mostrar luego la que se podía mostrar luego la beta lo cosa hace un tiempo al por fin de esto y ya llegamos a lo que hemos estado esperando desde muchos tiempos inmemorables y eso es señores si oficialmente rainbow six mobile sale su pre lanzamiento y vamos a poderlo descargar y jugar todos claro el dispositivo apple lo que se necesita es cambiar de región que sabe si tu región está en tu cuenta de tu país por venir baja el sistema de regiones lo cambia al sistema normal y lo pones en canadá eso es fácil en apple en android es un poco más complejo porque tienes que tener una cuenta hecha en méxico o más sencillo porque si lo miras de esa parte más sencillo venís te vas al canal del tito destro el tito destro dice loco ya les subí a la peca vuelve disfrútenlo porque ya tenemos actualmente algo muy muy detallado y no es cierto que es sencillo aquí está el tito destro para explicarte hemos subido tenemos subido el apk de rainbow six mobile para que pueda descargarlo ya pues pueda disfrutarlo normalmente yo estaré actualizando esa apk para que cuando salgan actualizaciones mediáticamente mínimas grandes normales rainbow six pues lo vaya descargando la gente porque como estamos en pre lanzamiento sólo se va a encontrar en alguna región de algún país no te preocupes que no van a necesitar vpn en la fase beta en la última beta que hubo de rainbow six mobile si lo descargaba este mediante la peca no se necesitaba completamente lo que era una peca así que me parece perfecto me parece perfecto porque así bueno estamos dando mombo y platillos que felicidad loco por fin o sea literalmente este juego lo vengo esperando porque siento que es un juego muy bueno además de que sé que empecé y consola ha sido un juegazo y ubicó fue y no es por nada pero por algo ha estado sobreviviendo rainbow six en 5 sola y ahora es móviles espero que la gente lo apoye y se encariñe con el juego que lo disfrute que diga lo copes tiene bien este juego literal no hay que podemos decirle al rainbow six mobile porque lo que nos ha mostrado lo que nos ha dicho lo que hemos tratado de jugar ha sido completamente rentable en fin este ha sido el vídeo de rainbow six mobile no olvides activar la campanita dejar tu poderoso like suscripción es lo más importante para no perderte el pre lanzamiento de este excelente juego puedas disfrutarlo puedas descargarlo en este canal siempre ayudando a la gente trayendo la información claro que sí no